¿Cuál es el tema? No necesito ir otra vez. No hay no de vivo. No necesito ir otra vez, señor. No necesito ir otra vez. Si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. De derrobar de tu quinta. Si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. A lo lejos se te divisa. A lo lejos se te divisa. La punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita. La punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita. Tus hermanos, mis cuñaditos. Tus hermanas, mis cuñaditas. Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida. Naranjita, ay, pintay, pintitay. Naranjita, ay, pintitay. ¿Qué? De derrobar de tu quinta. Si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. De derrobar de tu quinta. Si no es esta nochecita, mañana por la mañanita.